Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Kate Middleton sería la culpable de que Meghan Markle no vaya a la coronación de Carlos. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Luego de que portavoces de la familia real informarán al público que el príncipe Harry asistirá a la coronación del rey Carlos en solitario, dejando a Meghan Markle en casa, algunos medios de comunicación y expertos en realeza se han puesto a pensar sobre la razón por la cual la duquesa de Sussex se tendrá que quedar en Los Ángeles, lejos de Londres, señalando a Kate Middleton como la posible responsable. Kate Middleton detesta posar en público junto a Meghan Markle. La confirmación del viaje en solitario de Harry a Londres para la coronación de Carlos se produce en medio de informes de que Kate describió su paseo por Windsor con Harry y Meghan después de la muerte de la reina, como una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer, según un nuevo libro sobre la familia real. Además, ha quedado claro con los múltiples ataques del palacio de Kensington a Meghan Markle que al príncipe William tampoco le cae nada bien su cuñada. Así que ya serían dos en ese matrimonio que estarían dispuestos a hacer de todo para evitar ver a la actriz. No es la primera vez que la familia real deja fuera a Meghan Markle. Esta no sería la primera vez que la duquesa de Sussex es excluida tan visiblemente de los eventos importantes de la familia real, pues en el funeral de la reina tampoco fue invitada a Balmoral para despedirse de ella. Sin embargo, en aquella ocasión tuvieron que sacrificar a Kate Middleton al dejarla en Londres para que Meghan no los volviera a acosar de tratarlas diferentes. Por lo que esta ocasión sería la revancha perfecta para Kate Middleton y la familia real, porque como Harry y Meghan lo revelaron en su documental, cada vez que aparecen en Londres se roban los titulares de las noticias, algo que podría herir a Carlos seriamente, pues es el día de su coronación ha sido uno que ha esperado por mucho tiempo. ¿A Meghan Markle le importa perderse la coronación de Carlos? Claro que para Meghan Markle tampoco debe ser un sacrificio no ir a la coronación de Carlos, ya que se espera que ese día lo pase celebrando el cumpleaños de su hijo Archie junto a un grupo de sus amigas más cercanas, en su mansión de Mantecito. Un plan que suena mucho más ad hoc a su estilo de vida. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Gracias por ver el video.